Y ahora es momento de hablar de nuestra salud, para ello está la doctora Graciela Colabino, bienvenida, gracias por estar acá Graciela. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Vamos a hablar de pediculosis y escabiosis, ese término que a muchos nos descolocó porque nos hacía pensar algo que nada tiene que ver con la salud, sí, quizás lo de escabiosis, pero no con la dermatología, es pediculosis, los piojos, escabiosis, las asma, que cada día están las dos patologías en aumento, es decir, cada día vemos más. Si hablamos de la pediculosis, sabemos que no respeta edad, sexo, se da tanto en niños, en adultos. Había un mito antes que tiene que ver con la falta de higiene, falta de higiene, bueno, está totalmente esterrado eso ya. Exactamente. No, no, la pediculosis es producida por un parásito, el cual el contacto es de cabeza a cabeza y aparte como el piojo dura dos o tres días fuera del cuerpo humano, puede alojarse en ositos de peluche, en el apoyacabeza, en la almohada, en una ropa, entonces se contagia. Hay muchísimos productos y sin embargo pareciera que van desarrollando resistencia cada vez más, los piojos por lo menos, a todos los productos que existen en el mercado para combatirlos. Exacto, hay una gran resistencia. Lo más importante es el trabajo por parte de la mamá, es decir, de pasarle el peine piojero, el peine piojero que es un peine de metal que se tiene que pasar en contra del pelo, es decir, desde la raíz, porque si lo hacemos como si fuera un peine común, no saca la liendre. La liendre es cuando está, porque cada parásito pone su huevo que es la liendre. Estamos viendo la imagen. Ese es el parásito. En la imagen anterior, si podíamos verla, le pedimos al director, aparece el primer huevito que es... Exacto, el primer huevito es la liendre, después se transforma en ninfa y después es el piojo, que eso habitualmente es en dos a tres semanas. Cada hembra pone aproximadamente 200 huevos. Cuando la... Ahí lo estamos viendo. Ese es el parásito. Ahí está la liendre antes de que se... Convierta en piojo. Claro, que vaya evolucionando. Exacto, la liendre cuando recién la tenemos en el cuero cabelludo está muy cerquita de la raíz, más o menos a un centímetro, se ve de una forma como un conito gris amarillento y cuando ya es eliminado el piojo, ya vamos a ver que es de un color blanco y está ya a cinco o seis centímetros de la raíz del cuero cabelludo. Claro, está vacía ya. Ya está vacía, es decir, lo importante es que tanto la mamá tenga el trabajo y yo siempre digo, tendría que haber en cualquier guarderío o jardín el día de la desparecitación, que ese día no vengan los chicos al colegio, que tanto las maestras y los alumnos, que se dediquen a hacer el tratamiento. No solo local, sino también el trabajo manual, que es el más complicadito. Respecto a estos productos que estábamos consultándote, Graciela, que existen en el mercado, a raíz de que parece que son cada vez más resistentes, también le van sumando componentes y por allí la preocupación de los padres es cuán tóxicos puede llegar a ser eso para los niños. No, ahora se está usando mucho la permetrina, se ha dejado de lado algunos otros, en menor proporción el benzoato bencilo, pero la permetrina se usa, se aplica, y en lo posible con el pelo seco, porque si lo hacemos con el pelo húmedo es que se difunde de distinta manera, hay menor absorción. Lo dejamos unas horas, una hora, dos, de acuerdo a la cantidad que tenga, y después nos lavamos bien la cabeza. Esto se repite a los 7 días aproximadamente, a veces hasta los 14 días, para ver qué es lo que pasó. Y ahora hay un tratamiento por boca también, en aquellas personas que, bueno, no hay forma, viene y dice, no puedo sacar, pues le damos por boca la invermectina, pero no se puede dar nada más que una a dos veces al año, cura, pero no da prevención, es decir, soluciona el problema, los mata, pero nada más que eso, después se puede contagiar a la semana siguiente. No hay nada preventivo. Claro, no hay nada preventivo. Lo que hace, por ejemplo, me pongo el vinagre, ¿qué hace el vinagre? Ayuda a aflojar la liendre. ¿Qué hace el palo, que pone el palo amargo? Es más o menos cambiarle el pH al pelo, como para que haya menos contagio. Porque hay chicos que se contagian más y otros menos. Hay quienes tenemos más... Predisposición, como todas las cosas, exacto. Entonces, Graciela, es mentira los productos esos que nos dicen que previene el contagio. No existe la prevención. El contagio se produce de un piojito que pasa a la cabecita de otro. Es más, en la época de pileta, que terminaron las clases, por ahí tenemos más piojitos porque se contagian en la pileta, porque ellos viven y bueno, y de ahí va un piojito y se mete la cabecita de otro y bueno, y así estamos. Graciela, respecto a la sarna, para que no nos quede afuera, tenemos poquito tiempo. ¿La sarna la contagian los animales? No, la sarna producida por la sarna, el sarcóptes escabíes, es de persona a persona. El de los animales es otro, el sarcóptes. Ese piojito que también vive dos a tres días fuera del cuerpo humano, el contagio es de persona a persona. Es decir, a través de contacto sexual o por usar ropa de una persona infectada, por acostarse o por usar una colcha. Como vive dos o tres horas, entonces predispone al uso. Y el síntoma más importante es el prurito nocturno. Las lesiones aparecen a las dos o tres semanas de la infectación. ¿Dos o tres semanas que uno se contagió recién? Que le aparece una lesión, son pápulas, es decir, una sobrelevación muy pruriginosa localizada alrededor del ombligo, en la zona de las muñecas, en la zona entre los dedos que forman los túneles que produce el parásito y las axilas, los glúteos. Y lo más llamativo cuando hace la anamnesia, el paciente le pregunta, ¿qué es lo que sentí? Me pica mucho de noche. A ver, mostrame. ¿Hay alguien que le pica? Sí, mi hermana, la que vive conmigo, mi novia, mi abuela, mi tía. Entonces, siempre es muy importante el antecedente y la sintomatología. ¿Cómo es la prevención de la sarna? ¿Cómo podemos hacer? Y la prevención es decir, es tratar de, si una persona, es decir, lo importante es decir, bueno, yo tengo esto, si va un amigo, qué sé yo, no prestar la ropa, no acostarse en la misma cama. ¿Tiene que ver con la higiene, con la higiene del entorno, digo? Sí, antes existe una sarna que es innata, que no tiene, son aquellas personas que se bañan tanto, tienen la sarna pero no tienen casi la clínica porque se bañan tanto que no deja que sigan apareciendo nuevas lesiones. Pero se da tanto en personas que se bañan mucho como en aquellas que se bañan poco. Ocológicamente, que el que se baña menos va a tener más lesiones porque no ayuda a sacarla, a esfoliar la piel para que no nos vamos autocontagiando. Y respecto a esto que puede estar en la ropa, que puede estar en objetos también y eso puede generar el contagio. Claro. Lavarla, por ejemplo, puede matarlo. Exacto. Siempre que damos el tratamiento, después de 24 horas que la persona está con tratamiento, ya hay menos posibilidades, ya disminuye un 80% la posibilidad de contagio. Siempre le decimos que después laven bien la ropa, que no se cambien tantos de muda, que tengan dos muditas, laven y ponen, laven y ponen, sacan toda la ropa. Para evitar la contaminación, seguro. Lavar toda la ropa de cama, que le dé sol, planchar y todas esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Nos resulta súper interesante todos estos temas porque sin dudas, sin dudas, a todos nos aborden en algún momento de nuestra vida o de nuestra familia. Así que siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, gracias.